Te digo que ellos buscan una excusa perfecta como para encajarse, son como los piojos, ¿a poco no?, que de repente así aparecieron, así nació, al principio los hombres son pues buenos, por eso nos enamoramos de ellos, porque te dan una cara y luego ya cambian gachamente, de novios, son románticos, pues para ellos eres la mujer más hermosa del mundo, la de más bonito pelo, la del carácter increíble, la que mira, no, es tu princesa, ¿a poco no?, hasta te ponen apodos los ridículos, así son, fíjate cómo son, se oye bonito el apodo, pero aguas señoritas, van cambiando los apodos, fíjate dónde quedó el esfuerzo de nuestra madre, que tuvo a su criatura, no estuvo a nosotros y estuvo la mamá de nosotras pensando cómo le voy a poner, cómo le voy a poner, hasta que decidió nuestro nombre, hasta a lo mejor se tuvo que pelear con el papá de nosotras para ponernos el nombre, porque el papá también se aferra, que se llame como mi mamá, pues no jodas, vamos a poner Nepomucena, la criatura ahorita, le decimos Nepu, mira, mira, pues no, no se puede, pero fíjate, ahí está el nombre, así, todo está que te enamores de un vato y el nombre, el esfuerzo de tu mamá, lo mandan a la jodida por ponerte un apodo, al principio los apodos son románticos, como te dicen de novia, amor, corazón, sweetie, honey, baby, ándale, de eso, de soltera, de casada, ¿cómo te dice? vieja, gorda, o eh, ¿a poco no? eh, te hablan por teléfono, eh, ven por acá, eh, dame de sanar, fíjate, o sea, tan huevones son que se conforman con una letra, lo peor es que te impones y el día que te hablan por tu nombre uno no reacciona, Marta, Marta, eh, te estoy hablando, mande, hasta que oíste el eh, se te altiva el surconsciente, ¿cómo se atreven a decirnos que es que de cariño, gorda, gordita o gordis? ¿Quién le dijo a los vatos que decirnos nuestro defecto era cariñoso? todavía dijera, nomás me lo dice en la casa, se pulen los cabrones cuando hay más gente, cuando te llevan de compras, por ejemplo, a comprar ropa, no, se pulen los desgraciados, tanto gentío de gente, o cuando te llevan pa' Laredo, pa' Macal, en insulto internacional, te traen en el mall hasta la madre de gente y todavía te gritan, mira gorda, acá están las tallas de extra, cállate los chico, si la gente no se ha dado cuenta que estoy gorda, ya me pusiste en evidencia, y hay tan gorda, 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 hasta que les dice uno que tan gorda, más o menos, más o menos, ¿cuánto? Pues como que te diré, no sé, pues como una lavadora de dos tinas, ya te, más o menos pa' que te des una idea, ni que ellos estuvieran retechulos, esa panza caguamera que echan, no, oye, a poco no, oye, es que los hombres ni pa' engordar tienen gracia, a los vatos nomás la panza se les va yendo pa' delante, el ombligo hasta les sonríe de lo restirado que les queda, yo pienso que hay una tripa del ombligo a la cola, que cuando el ombligo se va pa' enfrente, se lleva la cola con él, porque están como fruncidos, como que por lo mismo gordo, las rodillas ya no pueden con su peso, se zambean, caminan como si hubiera jullido el caballo, y hay un efecto visual, por lo mismo panzón, los brazos se le miran más chiquitillos que todo el cuerpo, imagínatelo encuerao al hombre, la panzota, las nalguías, las rodillas y los brasillos, parece tiranosaurio Rex el desgraciado, y todavía se meten a bañar y salen encueraos, dónde quedó mi toalla, quién agarró mi toalla, no y que no te den la espalda porque tan peor de atrás, una espaldota que termina en nada, a poco así, secos, secos, nomás llenos de pelos, porque tienen a nalgas peludas, oye, yo nunca me he explicado eso, y luego como que se les caen, porque tienen porillos solos, sin pelos, allí así, nada más le haces así, siente granillo, así como que, y uno tan entretenida, fíjate, a la hora de ser el amor le haces así, hasta te da chance, a ver, volteate, ahorita te las exprimo, de la desesperación, pero a ti que no se te haga, porque uno de repente con la rasurada se te hacen esos, pues, granillos en las piernas, el vato, chécate esa madre, te va a pasar algo, vamos, qué me puede pasar, lo único que nos puede pasar a nosotras es sentirnos mal, porque como les decía hace rato, hacemos tantas cosas por ellos y nada nos lo valoran.